La Junta de Gobierno del DIF Municipal en Río Verde realizó este jueves su última reunión de trabajo de este año. Los temas más importantes, el servicio médico que se le ofrecerá a los empleados del DIF y gastos económicos en la UBR. Al respecto mencionó la señora Lourdes Ríos, coordinadora de DIF Municipal. Bueno, fue una junta ordinaria, la última junta ordinaria de Junta de Gobierno, que se trata más que nada para informarle a todos los que conforman la Junta de Gobierno, informarles acerca de los últimos finiquitos o para finalizar acerca de los cambios que se hacen, que nos autoricen ellos y aparte informarles de los cambios que se van a hacer. Así es, estamos muy en la línea y queremos que todo esto sea con transparencia, como lo está pidiendo ahora sí que el municipio de Río Verde, que sea todo muy transparente y obviamente bajo la supervisión del ingeniero Alejandro y de la doctora Fabiola. Yo creo que es todo también. Nosotros, por ejemplo, les informamos y les pedimos a toda la Junta, los que conforman la Junta de Gobierno, les pedimos su autorización porque obviamente ellos son los que nos cuidan el arca del DIF, ¿verdad? Tenemos que pedir la autorización de ellos para cualquier cambio que se pueda hacer aquí, acerca de los doctores que nos van a atender a nosotros como trabajadores del DIF y de los cambios que se tengan que hacer aquí para mejorar el DIF. Gracias.